¡Vamos, parientes! ¡Vamos! 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 Una niña se barcó en la barca de Sevilla Y en la barca de Sevilla Y una niña se barcó Una niña se barcó En la barca de Sevilla En la barca de Sevilla Una niña se barcó Pero en tierra se quemó Haciéndome una tortilla Haciéndome una tortilla Y en la tierra se quemó Pero en tierra se quemó Haciéndome una tortilla Haciéndome una tortilla Una niña se quemó A mí no me quema mamá A mí no me quema papá A mí no me quema nada Ni la cadera ni la guarras A mí no me queda mamá a mí no me quema papá, a mí no me quema nada, ni la candela ni la bola. A mí no me quema, a mí no me quema, a mí no me quema.